No todo es salir bien desenfocado al fondo A mi no me impresionan esos podríos Revo para no estar solo publicando fotos Si eso es lo tuyo no es mi culpa que seas tonto No busco cerdos, tampoco quiero cerdos A veces intento soltar todo pero ni eso Vergüenza no es no tener fama en estos tiempos Vergüenza que se identifiquen y me escuchen nerdos Claro que oigo pero prefiero el silencio Hájenle una cita a mi complejo de ser necio Prefiero una sonrisa postista a un desprecio Tú me das tu corazón luego le pones precio No tire la de malo que salas en todos Ovejas masas que caminan entre lobos Se ponen a entrenar y luego buscan robo Si eso es lo tuyo no es mi culpa que seas bobo Odiado como me fisto yo no soy lo que he visto Pienso dobles y preguntan si te he visto Ojo con lo extrínseco Son copias del que tiene mérito Suenan igual y no valen lo mismo Si no figura mi nombre entonces no me discuta Aquí el hotel es socio de la prostituta Si no es figura XL entonces no cobre multa Las frases de internet no se las debe cuntar Narcisismo compulsivo lo de hoy Con una cámara en mano hasta el ciego es fotógrafo Y claro niños hablan de contrabando muertos haciendo dinero y hasta veo a mudo rapeando Es bien sabido que los giles toman switch Es matemática no me mires a mi No es agua tibia que los giles tomen switch Es matemática no me mires a mi El tequila se hizo para los hombres y el agua para los pinces güeyes